Luisito Comunica está molesto, con Ari no se metan Amigos, esto está sucediendo ahora El youtuber Luisito Comunica está muy molesto Y es que su ex pareja Cintia, que muchos la conocieron como la chule, hizo una polémica entrevista en el podcast de un tal Alfredo Donde contó varios detalles de la relación que tuvieron con el youtuber Y especialmente el bochornoso final que incluía una infidelidad Esto molestó a Luisito y no precisamente por el hate que le está cayendo a él Sino que la gente y los seguidores están empezando a atacar a su pareja actual Ari Tenorio En sus historias de Instagram, Luisito dejó las cosas claras Recalcó que no deberían hatear a Ari, ya que ambos se conocieron meses después de que terminó con Cintia Y no durante la relación Luisito Molesto dijo Atáquenme a mí, a mí díganme lo que quieran, pero a Ari ni la metan Oigan a ver, quiero hablar con ustedes muy transparentemente Porque a Ari le está cayendo mucho hate por la entrevista que hizo mi exnovia Que es hate que la verdad cero le corresponde Ari no tiene nada que ver en esto Y quiero que quede clarísimo Ari y yo nos conocimos meses después de que Cintia y yo cortamos O sea, hagan sus cuentas Ari y yo nos conocimos noviembre 2019 Tal vez finales de octubre 2019 Y nos conocimos, ni siquiera que empezamos a salir O sea, de que hola soy Ari, hola soy Luis Ari no tiene pero nada que ver en esto Quiero que quede muy claro Ari llegó a mi vida meses, pero meses después Entonces, atáquenme a mí, a mí díganme lo que quieran Funenme a mí, ajá, todo chido Pero a Ari ni la metan O sea, repito, meses después no tiene nada, nada, nada que ver en esto En otra historia hizo notar que Cintia solo contó lo que le convenía a ella Y dejó en claro que también él le encontró cosas que no contó Luisito dijo Que si se sepa, que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel Otra cosita que quiero tocar Siento que la narrativa que se le dio a la entrevista A ver, ella puede ir a las entrevistas que quiera Puede decir lo que guste Pero solamente dijo cosas malas mías Y nada de sus cosas malas Que se los digo muy sinceramente Yo a ella también le caché varias cosas ¿Ok? No nada más una, varias cosas De varias personas Lo he confirmado con evidencias Me lo han confirmado amistades mutuas Lo único malo que ella confirmó de su parte Fue lo de like al comentario Que le decían prostituta venezolana a Ari Pero se excusa diciendo Es que era muy largo el comentario Y no lo leí completo Y le di like nada más porque sí A ver, el comentario tiene cinco renglones Desde el renglón dos Empiezan a atacar a Ari Entonces eso no me hace nada de sentido Ahora, nada de esto yo jamás lo toqué Porque, pues, ¿para qué? Ya está en el pasado, ¿no? Ya fue, ya tiene cinco años Yo no sé por qué ella insiste En que esto siga siendo un tema Yo no sé ella qué está buscando Pero que sí se sepa Que Palomitas Santas No hay, ¿eh? Ni de este lado Ni de aquel Y lo más importante Que esto quiero recalcarlo Es que a Ari Ni la metan A Ari, les repito Llegó a mi vida meses después No tiene nada Pero nada que ver Es lo único que me importa aquí Es el único énfasis Que quiero dar Entonces sí Espero haber sido bien, bien claro A Ari Ni la metan En otra de las historias Esta vez junto a Ari Hizo notar que Cintia Aún la tiene bloqueada Y escribió Hasta la fecha La tiene bloqueada Y todavía dice Yo no tengo nada En contra de Ari ¿Qué pasó ahí, hermana? Un pequeño detallito Que sin duda Pone en duda muchas cosas Vean, estamos en el perfil de Ari Lenguas dice que Ari La dejó de seguir ¿No? Que ella no tiene nada En contra de Ari Pero veamos ¿Qué pasa? Cuando buscamos El username de ella Desde el perfil de Ari No aparece Lo que muy posiblemente Significa que Ella la bloqueó Entonces todo eso de No, yo no leí el comentario Que le di like Y yo no sabía Yo no tengo nada en contra Acá se pone muy en duda ¿No? Hasta la fecha Ari sigue bloqueada De la cuenta de Lenguas Finalmente compartió la foto Del día que conoció a Ari Y la fecha Solo para aquellos Que no creen en su palabra Y se dirigió al público Pidiendo que Dejen en paz a Ari Y que no la metan En este lío Ya que no tiene nada que ver Ya que fueron muchos Y largos meses Los que pasaron Para que conociera a Ari Después de terminar con Cintia Es lo que comentaré De este severendo tema De hueva Vaya tema Vaya tema De flojera Y repito A mí Coméntenme Lo que quieran Me lo merezco Sí, sí, sí Lo que sea Pero Ari Ni la metan Que Ari no tiene nada Pero nada que ver Repito Meses Largos meses No sé cuántas veces Decirlo para que quede clarísimo Ari no tiene nada Nada que ver aquí Qué fuerte todo lo que está sucediendo Con Luisito Comunica Pero quiero saber tu opinión Así que comenta aquí abajo Y suscríbete para más noticias Soy Jorge C Y como sabes Esto es Chucky TV Chucky TV